¡Vamos caminando! ¡Ya! ¡Llegamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero si son las brujas! ¿Qué hacen aquí ustedes? Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo ves? Yo vengo a buscar niños para echarle la sopa. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Y usted es enfermera? ¿Usted es enfermera? ¡No! ¡Sí por eso tengo este parche aquí! ¡Ah! ¡Es que pareciera que se hubiera quebrado el ojo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero mira! ¡Ya! Ahora vamos a ir con los niños de 31 minutos, que son los más importantes!